Punto por punto Llegamos a viernes, el día más esperado de la semana para muchos y para ustedes tenemos la información más importante. Comenzamos. Solo fue a justificarse al Congreso el comisionado de seguridad por la grave inseguridad que vive en Morelos y del caso Huitzilac no respondió a la pregunta de por qué la policía no impidió el linchamiento y quema de presuntos ladrones. He dado contestación en tiempo y forma a las solicitudes de información que han tenido a bien hacerme la Fiscalía Anticorrupción y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Así operan en calles de Cuernavaca ladrones de autopartes. Vea. Un joven asesinado es el saldo de una balacera en la colonia Zapata de Puente Dixla esta mañana. Crece la violencia contra la mujer en Cuautla. En las dos últimas semanas hemos estado viviendo un fenómeno donde han aumentado los casos a tres denuncias diarias que se les da el apoyo a las mujeres, entonces sí ha ido en aumento esta situación. Para más información los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Punto Por Punto TV y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Siguen aumentando el precio del gas. Se quejan restauranteros. Nos seguimos manteniendo con los mismos precios y venimos saliendo de una crisis del COVID y ahora nos estamos enfrentando a toda la inflación que está sucediendo en el país. Comerciantes semifijos del merendero en el Seguro Social acusan hostigamiento del Ayuntamiento de Cuernavaca. Estamos en riesgo de que supuestamente él dice que si no pagamos lo que tenemos de acuerdo que nos va a cancelar nuestros permisos o los casillas más que nada, pero no sabemos en fin todavía lo que vaya a suceder más adelante. Esperan comerciantes buen fin para reactivar ventas. Bueno, pues esperamos que el comercio pueda tener una recuperación a través de este esfuerzo que se hace para poder generar fines de semana que puedan generar transacciones económicas y una venta adelantada de Navidad que sin embargo no reemplaza las ventas de fin de año. Por supuesto, brote de COVID suspende actividades presenciales el Tribunal de Justicia Administrativa, sorprende a Cuernavaca y zona metropolitana lluvia de ceniza volcánica. Un desgarriate traen habitantes con la presidencia municipal de Sosocotla. Todos se pelean por ella y el gobierno como el chinito. Vamos a trabajar con el IMPEPA, con el Tribunal Electoral, con las autoridades todavía en funciones en Sosocotla para establecer las condiciones más favorables para que se lleve a cabo. Hasta aquí la información, muchas gracias por su atención. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Yo soy Andrea Sotelo, hasta la próxima. Punto por punto.